Mamita, pero ¿cómo viene así en el agua de la calle, más encima? No pregunté, ¿le cera qué di? ¿Pero cómo va a nacerle cera? ¿Dónde andaba? ¿Y su ropa, po, mamá? ¿Qué pasó con la ropa? No me digas que alguien le hizo algo malo. ¡Contésteme, po! ¡Cállate, tontaleza! Bueno, pero entonces dígame, ¿por qué fue lo que le pasó? ¿Lo que me pasó? No, bueno, yo... Fue una emergencia. ¿Una emergencia? No entiendo nada. Mira, yo estaba con un caballero que conozco muy simpático, bien buen gallo. Y de repente, así tuve que salir a arrancar y lo que hacía vestir. ¿Me quiere decirme que anda con otro hombre? ¿Y mi papito? Yo no tengo ningún compromiso con el tecla de tu padre. Y vos morís en la rueda. Prométeme que no le vaya a decir nada a nadie. Sí, mamita, le prometo. Apareció, gatita. ¡Mamita! ¿Le pasó algo? ¿Y dónde se había metido mi soberana? ¿Y por qué está sin ropa? Dime cuál es el color que tienen los caminos. Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo. Dime lo que piensas mientras todo se da vueltas dentro de tu cabeza. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dime dónde escondes las historias que dejaste en el camino. En el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar. Y tú te ríes. Y tú te ríes. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Dime cuál es el color que tienen los caminos. Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar en el camino. Oiga, mami, ¿dónde estaba? ¿Cómo que dónde estaba? Aquí, pues, ¿dónde iba a estar? ¿Y cómo entonces la Lidia dijo que la había buscado por todas partes y no la había encontrado? Es que me equivoqué, papito. Mi amita estaba en el baño y yo no me había dado cuenta. Sí, me estaba dando un baño de sales. Sí, ¿por qué anda con cartera? Vos sabís que desde que me robaron no suelto la cartera para en acondecirte que hasta duermo con ella a agarrar. Manso numerito que se mandó tu hijita a Braulio, ¿eh? Dile que se despabile un resto. La niña se preocupó con justa razón para que sepa ir. Sí, pero... Bueno, pues, ¿y cómo estuvo la fiesta? ¿La Lidia no le ha dicho nada? No. No le he dicho nada todavía. Bueno, ¿qué es lo que pasó, pues, Valeria? Bueno, cuenten, pues, cuéntenme una vez. Mamita, ¿sabes que el Rodrigo... Bueno, el Rodriguito está bien enfermo vos, mami. Tienes sida. No puede ser. Ya, mami, tranquila. No se le vaya a disparar la presión, ¿ya? Se me disparó con la presión. Tráeme una inquintada para que me baje. Y lo más terrible, mami, es que todo el mundo supo esta cuestión. Hasta el gallo ese que trabaja para el dueño del terreno. ¡No, vaya, Lidia! Mami, no se acha que si no había nada, mucha gente. No me mintáis, Valeria, que yo sea el tirito cuando vos mentís. Había harta gente, mami. La legal legal es que estaba toda la gente del circo y todos los convidados a los otros circos. ¿Se da cuenta, mamita? La nena sabía todo esto y no nos había dicho nada. ¿Qué amas es, mamita? La enfermedad del Rodrigo es muy grave. Ya hay cuenta, Rita, con la media chichita que nos estábamos curando. ¿Y cómo es que se llama esa payasá? Cita se llama, papesita. Oiga, don Erasmo, por suerte que a su cabro se le ocurrió abrir el tarro. ¿Se te pasó la mona? Hoy, loco, se me pasó. Bueno, ese chico ni manotón no se me va a pasar menos. Ah, yo no quiero que mis cabros sigan trabajando con el Rodrigo en el trapecio. La mamita grande diría de echar ese lobo. Además que no es ni de la familia. Ya, mi amigo, cómo me está hicando todo el cuerpo. Será por la enfermedad esa. No seas leso, oye. Se acuestó y no se pega así como así nomás, parece. ¿Y cómo sabéis vos si nadie nos ha informado nada? Ah, no sean al arasco. Si no les va a pasar nada. Porque Rodrigo está enfermo no quiere decir que se van a enfermar todos. Rita, ¿usted sabe de esta enfermedad, Sandra? Claro que sé. No me digáis que vos también estás enferma, Rita. No, viejo. Pero hace muchos años un buen amigo se murió de salesera. Oiga, Rita, ¿cuánto tiempo le quedará a ese pobre cabro? Si sabe cuidarse bien, mucho tiempo. ¿Y era Colita su amigo? No, chico. El chato Peña era bueno para las mujeres como él solo. Tenía cabros desparramados por todos lados. Ven, si esa cuestión parece que le puede dar a cualquiera, parece a Rodrigo, pues, como cualquiera de nosotros. Oiga, ¿y a usted no se le pegó esa cuestión por estar cerca de él? No. Las últimas semanas estuve a su lado día y noche. Lo cuidé hasta que cerró los ojos. Todavía lo echo de menos. ¡Jepa, estoy listo! ¿Y este quién es? Buena, Rubén, no se ha reconocido. Atención, señores. Esta noche les tenemos una sorpresa. Aquí con ustedes, el hombre de las mil caras, Rubén, con la imitación de... ¿Cómo que esta es esa de la imitación? Luis Astro. Luis Astro. Luis Astro. Yo sabía que a Rodrigo le pasaba algo. Se andaba muy desconcentrado este gato, pero andaba con la cabeza en otro lado. Y el Rodrigo es re buen artista, ¿con mayor razón hay que ayudarlo, David? Bueno, si vos me lo pedís, yo me he hecho buen tiro, Palomita. ¿Sabes qué? Yo me voy yendo mejor porque estoy cansada. Y sí, estoy cansada y quiero echarme un rato. No, si nosotros tenemos que celebrar. ¿Y qué hay a celebrar, David? Con la media tragedia, ¿te querés poner a celebrar? A ver, Palomita, mire, yo entiendo perfectamente que los ánimos estén bien achacados, pero... pero nosotros dos tuvimos flor, ¿no? Sale, Dao. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo? ¿De hecho, si nos juntamos y estamos flor al tiro? Se ve en tono, creo que nos mandamos. Mira, tenemos que vernos un saludcito, ¿ah? Uno no puede ser tan, tan malagresivo con la vida, o Palomita, oye. Bueno, ya, amor. ¿Eh? Vamos a celebrar con los valentes. ¿Qué? Ya, te veis rico con el terno, David. ¿Qué de ella cómo te veis rica, no? Ya, tú tienes perfectamente claro lo que es salir, volar, caer a la red, ¿no? Sí. Ahora qué quiero es que aprendas. Salir y volver a la plataforma. ¿Qué vamos a hacer para eso? Bueno, cuando vienes para atrás, te tiras para el lado, antes que pierda el vuelo, antes que se muera el vuelo del trapecio, ahí das la vuelta. ¿Me entiendes, no? Sí. Ya, pues, pero yo debería haberme puesto otra ropa, porque... Mi amor, estás preciosa. Vamos, cuando yo te desgo, ahí sale. Ya, ya, tú. Eso. Palomita. Duro, con fuerza, coño, vamos. Dale, dale. Duro, duro con las patas para adelante, coño, dale. Eso. Mente la barriga, mente la barriga. Duro para arriba. No, 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 paredo, mi hijo. Ay, Palomita. ¿Me equivoco o ahora venía de la mejor parte? ¿Ah? Ya, vos, David, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? No, Palomita, tú no me voy a dejar así. Pucha, David, vos sabéis por qué lo hago, entiéndeme. Pero hazlo por mí, entonces, vos. Palomita, me tenía puro pañagua, ya. Yo no soy de fiebre. Oye, la única lección que tenía en la cabeza es esa, no podés pensar ni un minuto en la Olga tercera, vos. No, 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 para, 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 para. No, no, me traté de descriteriar. Vos sabéis perfectamente que yo pienso harto en ella. Se nota. ¿Cómo que se nota? Sí. Paso todo el día pensando qué hacer con ese pajarito, vos. Pero yo no sé qué crees que haces, Paloma, no sé qué crees que haces. ¿Vos crees que para mí ha sido fácil transformarme en un papi de la noche a la mañana? No. Dime que para vos es fácil convertirte en una mami. No, pues. ¿Entonces? ¿Ah? Si no es eso lo que te estoy pidiendo, vos. ¿Con qué ropa podría pedírtelo? Lo único que yo te digo es que tengamos cuidado, ¿sabés? Vos sabés que lo de nosotros dos le cae como patán en la guata a la Olga tercera. ¿Pero qué hacemos entonces, Paloma? ¿Qué hacemos? Por mucho que yo piense el día entero en la Olga tercera, yo no voy a dejar de quererte. Sí, yo tampoco. Lo que yo quiero es que la cabra lo acepte, ¿me entendí o no? Cuando a ella ya no le duela, no le moleste vernos juntos, cuando ya no se achaque, bueno, entonces esto ahí va a poder ser, vos, David. Y va a ser con tu tío. Es que estáis terrible, rica, Paloma. Yo no me puedo aguantar, no me pidas y eso. Ya, vos, David. A mí también me cuesta, David, pero tenemos que hacerlo nomás. No, te metes cosas difíciles, vos. Ya, vos, David, ponte las pilas con la cabra chica, vos, ¿qué te cuesta? Sí, yo no te estoy diciendo que la tratéis como una hija, si no es eso, vos. Pero por lo menos acuérdate que ella está ahí, vos. Y que lo está pasando re mal. Menos mal que no estuviste anoche, Olga. Por Dios, te hubiera caído muerta ahí mismo con la media escoba que quedó. Así que usted iba a verme a vos, bajo tierra. Ay, no digas eso, Olga. ¿Cómo se te ocurre, oye? ¿Está más ágil el número de las perras? Mis perritas están de lo más bien, pa' que sepáis. Hay una que está muy lenta, no sé cuál es. Creo que es la más vieja. También súper. ¿Y cómo sabí si no ha ido a las funciones? Ah, bueno, me dijeron, pues. Chaví, pásame los anteojos de larga vista, será mejor que lo mirar para vos. ¡Bien santísimo! ¿Qué es eso? Apúrate, pues, Misael. Pero, gallero, si tengo dos manos nomás. Ojalá que nadie haya visto esta cuestión o no hay cosa. ¿Sabéis que más de calcuaco que iban a limpiar la portada? Tiene que quedar impecable. Sí, yo. ¿Y al león? Me lo dejáis bien bonito, ¿eh? Bueno, pero para eso vamos a tener que darle a estas manos nomás. Las que sean necesarias. Yo no quiero que nadie vea esta porquería aquí. Pero, mami, ¿quién pudo haber hecho esta lestera, dígame usted? Algunos de esas palabras han sido que invitamos anoche al bautizo. Son tan recoguchentas, gente. También puede haber sido alguien del circo. Uno nunca sabe. Yo entero que es alguien de aquí, le huelo en los circo. Señora Borja, qué bueno que la encuentro. No me vengáis con problemas ahora, Mondaka. ¿Saben quién fue? No tenemos la menor idea, oye. ¿Qué te lo ofrece, César? ¿Sabís que la gente está bien preocupada por la cuestión del robotrio? Yo quería pedir que alguien de la administración fuera a hablar con los otros para calmarlo. Yo voy. No, 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 acuérdese que usted de aquí no puede pasar. Esta payasada de no poder entrar al circo me va a terminar matándole. Ya, mamita, tranquila, no se preocupe. Yo acompaño al César y hablo con la gente. ¿Qué haría usted sin su hija más regalona, mi gatita, ah? La Lidia también puede representarla, ¿cierto, mi soberana? No, 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 que vaya la valera nomás. Y vos, vaya a dejarme a mí a la casa, Igor, y después bajar a acompañar a tu mujer. Capitán, prepáreme bien la radio porque quiero escuchar todo lo que se dice aquí en esta reunión. Toma, te traje unos chilenitos y una vez a nadie tomó desayuno todavía. Gracias. Claro. ¿Y esto por qué? Bueno, una atención nomás, pues. No, y además, ¿para qué? ¿Para qué no estés tan enojada conmigo? Olga, yo quiero que nosotros seamos amigos. ¿Pues sabés que yo no quiero ser tu amiga, David? Pajarito, cuando tú te saqués de la cabeza todas esas ideas que tengáis, ahí yo voy a estar y te voy a ayudar en lo que necesitís, ¿me entendés? Yo no necesito a nadie que se preocupe por mí. Además que yo lo único que quiero de vos, tú me lo negas. ¡Oh, que soy porfiada! Ya, pero voy a hacer como que no escuché. Yo quiero ser tu amigo. Dime, ¿mucho pedir? Claro que sí, ¿vos? Bueno, ¿te gusta o no, Olga? Entre los dos pasa algo. Claro que pasa algo. Yo lo siento y vos no lo querías aceptar. No, Olga, nosotros vosotros tendríamos que aprender a tratarnos como lo que somos, ¿no? ¿Sí? ¿Querés que te digas a mí? ¿Y por qué no? Eso nunca, David. Vamos a ver, Pa. Ya, vamos a las reuniones. Lo pienso ir, no estoy ni allí. Ya. ¿Escucháis, gatitas? ¿Cambio? Sí, te escucho, capitán, cambio. ¿Qué crees que te están haciendo? Estamos limpiando con cloro. La señora Valeria dio la orden. Si ponen una de esas, sirve para desinfectar vos, David. Bien hecho, Valeria, cambio. Claro. Si no fuera por la Valeria, todo esto aquí estaría patas para arriba, vos suena. Aquí con los artistas los hemos estado reuniendo y hemos llegado a la conclusión de que lo mejor sería que alguien los viniera a explicar la enfermedad de este cabro. A lo mejor nos estamos preocupando por las puras, nos estamos preocupando. ¿Qué salesera es grave? ¿Quién sabéis vos, ah? Está la gente buena para hablar, ¿no? El Rodrigo ha almorzado conmigo varias veces. ¿Qué chiquita? A lo mejor voy a tener que botar los platos y los vasos. Claro. Sí, nosotros tuvimos que cambiar el agua a la piscina porque así como hace dos semanas que se bañó el lodo. Ya que terrible. A mí me pueden saludar, menos mal, legal es que yo estoy de lo más bien. Quizás sea suficiente con desinfectar todo tal como están haciendo. Lo primero es dejar de hablarle, Sera. Sí. ¿Quién habló? Cambio. La Olga Segunda. Hola, mi niña. Está de locutora, mami. Puro le falta hacer un programa con el Rumpibox. Hay que empezar esta gaya. Y vos te chagaste al marido de la Lidia, que está tan chistoso. A ver, pongámonos serio. Ay, disculpamos, serio. Yo creo que por la tranquilidad de todos, el Rodrigo debería irse del circo. Claro. ¿Qué opináis, Pedro? Estoy de acuerdo contigo, Igor. Oye, pero Pedro. Pero si es tu hijo, no le podís dar vuelta a la espalda. ¿Y qué te metís vos? Él se equivocó. Tiene que asumir su responsabilidad. Antes de hacer tanta tontería, deberíamos informarnos. En una vez estamos puros cavando y no hay ningún peligro, po. Caballero, yo estoy seguro que no hay lío con eso. ¿Y este ñato que estudió para doctor en su país que sabe tanto? No hay que ser doctor para eso, lindofo. Cultura general. A ver, a ver, a ver, a ver. Más respeto, oye. Seríamos pobres acá, pero no somos nada incurtos. No, si aquí somos todos universitarios, po. Salta para el lado, po, César. Hay que hablar con un especialista, po. Que aclaren las dudas y se acaban las leceras. Esa enfermedad es mortal. Yo no me voy a arraigar. Yo tampoco. Ve, si lo enfermamos, ¿quién los va a pagar el tratamiento? Nadie. No echarían para afuera. Que roguen finamente. Una buena pata en el poto. Ay, señor Díaz. Ya, ya, ya. Se acabaron las insolencias, los pelotudos, cambio. No, yo estoy de acuerdo con la cuestión esa del especialista, estoy. Porque así a lo mejor estamos puro exagerando, lo matamos, po. Perdón, nena. Permiso. Hola, abuelita, cambio. Esta vez con el Danilo le hemos echado harto de menos, cambio. Parece que no escuché más. Te escuché, pero no quiero contestar. Cambio. Sí, gracias. Ya, terminemos esta leceria que todos tenemos cosas que hacer. Usted está de acuerdo, suegra, en que Rodrigo tiene que irse del circo. Oye, ¿sabes qué? Mi mami nunca ha dicho eso, ¿escuchaste? Oye, pero ¿en qué otra cosa se puede hacer, po, poloco? Es terrible la cuestión, pero no tenemos otra alternativa. Si hasta tu marido está de acuerdo, po. Hay que hablar con alguien que sepa esta cuestión, para que los que tengan miedo se queden tranquilos, po. Están crucificando al cabrón antes de tiempo. Ya nos rayaron el circo. Quizás, ¿qué cosa puede venir después? Acuérdense que no podemos regarnos que venga menos gente a la función. A los artistas se les debe plata. Tenemos que esperar un poquitito, ya las van a llamar. Ojalá que no se demore mucho el examencito. No, no pasa nada, si igual es corto. Mira, te tienen que tomar una muestra de sangre a ti, otra a la niña, y de ahí nos vamos al circo. Legal es que no tengo ni ganas de volver al circo. Mira el que está saliendo. Shh, shh, shh. ¿Qué te vas a hacer, motina? Yo, 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 yo. No sé, no tengo idea. Oye, flaquita, pero si tenés mucho drama, te podés venir para mi casa. Gracias, chascón, pero es que yo no puedo estar con el Rodrigo, capitán. La verdad es que si la niña y yo estamos enfermas, no sé dónde crees que nos vamos a ir. Ya, ya, todo va a salir bien, tranquilita. Sirena. Nos salvemos. Me salve de que ese loco debe pensar que uno se contagie con puro mirarse. Bien ignorante el flaco. La gente se debería informar un poquito más de esto, no tiene ni idea. Ya, tranquila. Ya. ¿Les gusta bien tostadito o así nomás, papito? No, así nomás y a mí no me gusta el pan quemado. ¿Qué le parece mi tostadora nueva? Preciosa. Me costó re barata, tres cuotas precio contado. No acogotís tanto a tu marido, por Lidia. Ay, no, na, qué dino. Mi chiquitito es súper organizado con el cuento de las platas. Con todo esto que está pasando, estoy seguro que mi soberana te va a dejar el circo a ti. Estoy portado del uno. Ojalá, pues. ¿Cuánto costamos? Mira, la Olga Segunda no está ni ahí con el circo. Y con todo este libro de enfermedad del Rodrigo, la Elena se fue para abajo. ¿Y la cojinova? Ah, la cojinova no tiene donde más ando. Si este circo lo que necesita es una mujer de carácter fuerte. Alguien como tú. Sí, po. El problema es que mi mami no me quiere mucho a mi chiquitito. Puede ser que la encuentre poca cosa. Pero ella sabe que tú llevarías ya este circo a la gloria. Papito, si yo me quedo con el circo, me gustaría que usted se quedara con mi mamita. Así no me va a hacer, po. Pero yo que usted me preocupaba un poquito. ¿Por qué? ¿Tú crees que ella va a escoger al gordita cachipurri? O a otra persona, po. ¿A quién? Mi mamita anoche le mintió. No se estaba dando un baño como ella dijo. Venía de la calle, media en pelota como usted la vio. Y por lo que me dijo, venía de estar con un caballero. ¿Quieren que les sirva alguna cosita? No, muchas gracias. Oye, vaya a tener que comprar sillones. No me hacen falta, mamita grande. Sí, pero yo no me pienso sentar en el suelo. La otra vez casi no me pudieron parar. Bueno, supongo que ya sabe lo que me pasó allá. Sí, mi hijo. ¿Cómo te hay sentido, Rorrito? Bien, tía, no va bien. Es que aquí está muy bien cuidado, mi hermano, ¿cierto? Sí. No, ¿saben si yo me puedo sentir bien mucho tiempo más? Eso fue lo que me dijo la doctora que me entiende. Me alegro que estés bien firme, vos, Rodrigo. Mira, las cosas nos han andado bien en el circo ahora último. Y vos sabís que yo dependo del público para poder pagar la deuda que tengo con los artistas. Esta mañana amaneció una lecera rayada ahí en la portada. Y yo tengo miedo que la gente se asuste y no quiera venir a ver las funciones. A ver, señora Olga. ¿Por qué no me dice de una lo que decidió? No tenga miedo, ¿vale? No vaya a poder seguir trabajando en el circo, Rodrigo. Lo que usted está haciendo es una injusticia, mamita grande. No te metas ahí nada. ¿Cómo no me voy a meter? Lo que hay es que esta decisión ha sido fácil de tomar para mí. Pero yo tengo que defender los intereses de mi circo, pues, oye. Entiéndeme. Mire, doña Olga, yo soy una artista. Si no trabajo en el circo, ¿dónde crees, taber? Mi hermano no está en condición de quedarse sin pega ahora. Pero, Rorrito, es que la gente del circo está reallacada, ¿sabes? Ellos necesitan tranquilidad para poder trabajar. Bueno, pero yo también necesito trabajar, pues. Yo tengo una familia. La sirena y la niña, ¿cómo están? No se les ha pegado esta licera. No sé, tienen que hacerse unos exámenes todavía para hacer. Cuanto antes se lo hagan mejor, pollo. Mamita grande, usted está tomando una decisión muy rápido. ¿Por qué no lo piensa un poquito más? Son los compañeros los que no quieren trabajar con el Rodrigo, ¿entiende? Yo no puedo tener a mi gente descontenta. Así las cosas nos rinden. Esta cuestión ha sido... tan dolorosa para mí como para vos. Toma. Pero al que quito aquí, sí. Gracias. Pero siéntate, bobo loco. Ya. Oye, mira. Oye, perdón, el manso chiquero, ya. Es que ha andado con la cabeza en cualquier parte, ¿viste? A mí no me importa, ¿o? Estoy tan preocupada por el flaco. ¿Por qué no me dijiste lo que le estaba pasando al Rodrigo? Si no podía decírselo a nadie. Si todavía se me pone una cuestión aquí, ¿cuándo pienso a qué le puede pasar? No, papá, loco, ya. No te pongas ahí así, tranquilita, oh. Si el Rodrigo no sabe nada del circo. Oye, yo no quiero que tengáis que pelear con mi mami por mi culpa, ya. Si ella lo echó, es mejor aguantarle, ¿no? No, si no voy a pelear con nadie, oh. Mira, le vamos a mostrar a la mamita y a todo el circo que el Rodrigo puede trabajar y quedarse aquí. ¿Y si el público se asusta? Si el público no se asusta en nada, oh. Nosotros tenemos que seguir adelante y ayudar al Rodrigo a superar la enfermedad. Eso. Nadie va a querer trabajar con él. Bueno, pero ¿sabís qué, vos, loco? La única que tiene autoridad para decir si la enfermedad del Rodrigo es tan peligrosa como para no trabajar con él es la doctora que lo está atendiendo nomás, vos. Sí, vos. ¿Sabís lo que deberíamos hacer? ¿Qué? Ir a buscar a esa doctora y traerla para acá para que nos explique a todo bien clarito la cuestión del SIA. ¿Qué me decís? ¿Tú crees que la escucharán? Bueno, si no la escuchan es porque son unos brutos nomás, vos. Yo por lo menos tengo todas estas preguntas que hacerle. ¿Sabís lo que me dijo el Isidro? Que uno puede vivir toda la vida con alguien con SIA sin que a uno le pase nada. Hay gente tan cerrada en mullera, ¿sabís? Y yo con lo que quiero al flaco no aguanto verlo sufrir así. No, pues, volví, tú no te pongas ya así de nuevo, ya, pues, chiquitita, tranquita. Yo no pienso dejarte sola, ¿sabís? Yo sé lo importante que es para vos ver al cabro contento, vos. Sí. Cámbiame la carita, ¿ves? Una sonrisita, vos, voluquita. ¿Qué? Eso me gusta, vos. Oye, ¿por qué no me hagas el nombre de la doctora para ir a buscarla? Al tiro. Al tiro nomás, pon que tovamos. Ya. ¡Aló! Hola, viquita. Hola, Rodrigo. ¿Estás ahí ocupado? No, estoy ordenando mis cachureos arriba. Pásame. Ya, vos. Está buena la casa. ¿Te gusta? Sí, vos. Oye, está rico el día. ¿Querés ir a dar una vuelta conmigo? Gracias, pues, es que no tengo mucho ánimo. Ay, ya, vamos. Vamos. ¿Quién es esa doctora que va a venir? Nosotros ni la conocimos. Aquí te la presentamos, ¿por qué? Y ahí todavía no mandís buscando. Mira, que me lo podís encontrar, ¿ah? Oye, ya, tranquilo, chiquillo. Es la doctora especialista en la enfermedad del flaco. ¿Qué tantas cosas tienen que explicarlo? Si el cabrón está infectado, está infectado nomás, pues. Pero, papi, lo sirve para aprender, pues. Aquí le hacemos todas las preguntas que queramos a la doctora, pues. Yo no sé para qué hacen todo esto, ¿ah? Aunque la primera no quiere que el Rodrigo siga trabajando aquí. Ella ya habló con él. Sí, pero podría arrepentirse. Igual que todos los que dijeron que no van a trabajar con el Rodrigo. Yo no tengo nada de que arrepentirme. Si el Rodrigo se anda pegando leceras por degenerado es cosa de él. No tengo nada que andar haciendo comprensión. Oye, cuidadito al flaco. No es ni un degenerado, ¿escuchaste? Tampoco es un santo, Helenita. Sí, ayúdeme un poquito vos, papi. Sí, pero igual es terrible charla que lo condenen a uno por algo que hizo. Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? Vos te metiste solito en las drogas, cabrito. Sí, pero igual lo pasé como el forro cuando me echaron del circo. Todo este atado lo tiene que haber armado la Olga Segunda. Esa especialista en andar haciendo cosas en contra de mi suegra. ¿No está abierta la radio, capitán? No, qué lástima. Así se podría haber enterado de las tonteras que anda haciendo. ¿Hasta cuánto hablar de la Olga Segunda o... ¡Cabro, cabro! Aquí traigo a la persona que nos va a aclarar todas las dudas. Por aquí. Buenas tardes. Ya, vos. ¿Quién lanza la primera pregunta? A ver. ¿Querí? No, gracias. Ya, no me digas que te da miedo contagiarme, ¿no? No, si no es eso. Ah, no, si no es nada eso. Ya, no. Oye, ¿a ti no te da miedo? No. En el liceo me enseñaron lo que era el sida. Ya, toma un poquito. Si no, me voy a enojar, ¿eh? Ya, pues, a ver quién lanza la primera pregunta, ¿eh? ¿Y qué les pasó que se quedaron todos callados? La doctora aquí nos va a explicar la enfermedad del Rodrigo, ¿eh? Sí, pues, doctora, siento. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Gracias. Me llamo Rosario Álvarez. Hola, ¿cómo les va? ¿Usted trabaja en el hospital de San Antonio, sí? Sí. Antes de que se haya, podría echarme una miradita. Mira, quedando refrigerado de la... ¡Pero, no! Pero se ha desubicado. Si la doctora aquí nos explicaron la enfermedad del Rodrigo. ¿De qué, po? Yo no tengo nada que estar escuchando a la escena. Esta cuestión no está autorizada por mi suegra. Yo me voy. Y el que es inteligente debería seguirme también. Soy bien como el forro de Gora. ¡Bravo, bravo, bravo! Esa enfermedad es tan rana. ¿Cómo se va a ir? Permiso. ¿Saben qué más? El caso es que a mí lo único que me interesa es que devuelvan la plata. Así que me voy a irme nomás. Pero, ¿cómo? Sí, nosotros vamos a servirnos alguna cosita para pasar el mal rato y al calizo. ¿Cómo estar en el calizo? Venga. ¿A dónde vas, Leonor? ¿Por qué no tenés problemas con la Olga? Bueno, entonces espérame. Pues yo quería escuchar lo que decía. Disculpe, doctora. No se preocupe si estoy acostumbrada a este tipo de reacciones. Bueno, gracias a los que se quedaron y podríamos empezar nosotros con las preguntas entonces. Sí, sí, sí. Doctora, yo quiero saber si uno se puede contagiar de esta cuestión solamente por trabajar con Rodrigo. No, eso es imposible. Nadie puede contagiar el virus solamente por vivir con un VIH positivo. ¿Cómo VIH positivo? Así llamamos a las personas que tienen el virus en la sangre. Rodrigo puede trabajar en forma totalmente normal sin que eso signifique ningún riesgo para nadie. Eso está absolutamente probado. Ya, ¿para qué ponía esa cara? Señorita, estaba pensando que no me gustaría que tuvieras problemas con mis culpas ahí. Yo creo que no es bueno que la gente del circo sepa que me viniste a ver. Ah, yo no estoy ni ahí. Que a mí ya me dijeron ya que no puedo volver a trabajar en el circo. Bueno, a ellos se lo pierden, po. No sé en qué voy a trabajar ahora. O sea que no te las vayas a jugar para poder volver. No. Ya, pues con ese ánimo no vayas a llegar a ninguna parte, po. Mira, te apuesto que en cualquier circo te van a dar trabajo. No creo que sean todos tan tontos, po. ¿Qué sabes que no me gustaría irme de aquí, po? A mí tampoco me gustaría que te fueras. Bueno, sigamos caminando. Me dieron unas ganas de tomarme un helado. Señorita, yo prefiero irme para la casa, po. Ya, pues no me digas, Yorgita. Vamos, te va a hacer bien para distraerte un poco. Ya, pues no me gustaría irme para aquel momento. Cada vez que tú te ibas, yo quería, sí quería. Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es. Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma. Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía. Yo quería, sí quería. Yo quería, sí quería. El ránsito internacional Montini se complace en presentar su más grande atracción. El regreso de los trapezitán más como Sudamérica. Los Valentín, su número de trapezio, volante. Ya, Nino, trabaja, vos loco. No, no, no. No, no. No, 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 no. pero Alexander maneja muy mal, yo le quiero bajar ¿Quiere que maneje yo mi pelito? No, ¿sabéis qué? Estoy asada que me la merece Oye, Alonji ¿Qué? ¿Por qué uno para allá y va a comprar una de ellas? Igual Espera, tu chiquito vengo aquí Ahora no se duda, ¿eh? No puedo yo Así que despacha a mi hermano tempranito que después me va a tocar a mí Tranquilízate vos querés Si vos te podrías poner un poquito más simpática Venga mi amor Gracias principito ¡Voy a la veintiuna hora! Dime allá Señora de los mares Quita todos mis enemigos de mi camino Y quiero que me concedas el amor Así me lo merezco Ahí están lavados mis collares Con razón, usted no quería que yo se los lavara por si no, no era cuestión de llegar y hacerlo así nomás Oiga y... ¿Para qué sirven? Que te collares Bueno, cada uno es un santo Cuidado Mira esto mismo lo dio mi padrino en Cuba Están bendecidos por él y el único que lo puede tocar ser yo Casi meto las patas No, no No te preocupes Me gustó que me hayas acompañado ¿En verdad? Sí, es que me gusta eso de... de que compartamos secretos y esas cosas ¿Yo te puedo decir un secreto mío? Sí Yo le pedía Allí, vayá Que me concediera, toma Resumiendo Estoy enamorado Como un muchacho del pueblo Resumiendo Estoy cómodo dormido Acostado en tu pecho Deja hacerme de tu orilla Porque la corriente A lo mejor Me lleva ¿Ya se fue la doctora esa? No sé, hay de... de seguir hablando con los compañeros, no sé No, he querido llamar a mi gatita para contarle Tiene tantos problemas la pobre Claro Bueno, pero... mal no lo de estar pasando, po Lo está pasando pésimo, no hables le cera Capitán Capitán Yo sé que yo no debería hablar de estas cosas, pero... hemos sido rivales toda la vida y... algo de respeto te tengo, po ¿Qué pasó? Mi soberana La noche venía a encontrarse con un gallo Dime cuál es el color Que tienen los caminos Dime dónde van a dar Cuando viajas conmigo ¿Por qué te ríes? Muéstrame tus ojos negros Y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar Y tú te ríes Y tú te ríes Dime dónde quedo la historia Que dejaste en el camino Muéstrame tus ojos negros Y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar En el camino